...pensando en nuevas maneras de hacer el diseño. Es así que nuevamente les doy la bienvenida en mi calidad de docente a todos mis estudiantes, a los que han sido, los que son y los que posiblemente serán bienvenidos a este evento. Esperamos que disfruten el evento, disfruten esta charla, una charla entre diseñadores, entre creadores, entre creativos, entre personas que quieren, que queremos hacer un mejor diseño y un mejor país. Bienvenidos también a esta actividad que se repetirá en nuestra semana 7, en nuestra semana 11 y en nuestra semana 14, un poco nuevamente, para tratar de tomarnos el campus aquí desde lo digital, aquellos que no han ido a la universidad, aquellos que por alguna razón no pueden ir, que sientan un poco de otras dinámicas, esas dinámicas que solemos hacer en la universidad, charlas, conversaciones, eventos, un poco charlas entre amigos, que no necesariamente tienen que ser tan estructuradas y tan rígidas a veces como son las clases. Así que los invito a participar, los invito a preguntar, los invito a cuestionar, los invitamos a jugar, vamos a tratar de hacer un jueguito, aquellos que tengan instalado Kahoot en su celular, vamos a tratar de hacer una actividad de preguntas y respuestas, una trivia, de manera que todos podamos estar un poco más ligeros, más tranquilos, hablando de diseño, aprendiendo de diseño, discutiendo de diseño en general. En este caso hemos llamado esta actividad creatividad social, porque no solo vamos a hablar desde el diseño industrial o desde el diseño gráfico, sino desde cualquier área creativa que esté aportando y que quiera trabajar desde y para lo social. Con una sociedad, con un contexto, hay muchos puntos de vista, hay muchas teorías, hay muchas maneras de pensar y entender estos proyectos. No queremos casarnos con una, no vamos a decirles cuál es la correcta, solo queremos mostrarles tres aportes, tres proyectos que han trabajado este tema, de manera que ustedes puedan ver estos tres puntos de vista, discutirlos, problematizarlos, y seguramente o criticarlos de manera positiva o acogerse e interesarse en alguno de estos tres proyectos. De manera coincidencial, estos tres proyectos están encabezados por tres grandes diseñadoras, no hubo una selección de que fuéramos solo mujeres en el podio, pero ya que se dio, pues qué rico. Así que yo como docente les voy a entregar el micrófono y el poder a mis estudiantes para que además el asunto sea un poco más tranquilo y un poco más relajado en la conversación. ¿Quién va a estar al frente del evento? Kimberly Mesa Argotti. Kimberly es egresada de Diseño Gráfico de la Universidad Forzeta de Lozano y está cursando su proyecto de grado como diseñadora industrial, así que tiene un gran bagaje y conocimiento sobre el diseño. Además es la monitora del área de teorías, trabaja con los profesores de teoría de manera muy cercana. Y luego ella se va a encargar de hacer la presentación de nuestros invitados, va a dirigir la charla, va a charlar con ustedes, siéntanse libres todos y cada uno de los que están acá, de preguntar, de participar, de opinar, ya sea por el chat, levantar la manito para que se les sea otorgada la palabra, para que puedan charlar con nuestras panelistas, para que puedan charlar con Kimberly, para que puedan charlar conmigo si quieren. Esperamos y los invitamos a conocer el Observatorio de Diseño de Producto. Este es solo un evento que está diseñado especialmente para el área de la teoría, para pensar el diseño desde lo teórico, desde lo histórico, qué es, qué ha sido, qué somos y qué podemos llegar a hacer como disciplina, pero adicionalmente está abierto para que todos nos unamos a este diálogo. Entonces ya les pusimos en el chat nuestros links, tenemos nuestra página web, nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro canal de YouTube, en donde aparecerá publicada esta charla, la grabación de esta charla a futuro, esperamos que la próxima semana ya esté en el canal, y además los invitamos a escuchar nuestro podcast Encuentros de Diseño, que también trata diferentes temas de la creatividad. No siendo más, me bajo de aquí al frente, y le entrego la titularidad del proyecto y de la charla a Kimberly. Kimberly, son todos tuyos. Bueno, hola, buenos días. Como ya me presentaron, mi nombre es Kimberly. Y bueno, prácticamente estoy acá para conversar, para hacer una conversación entre todos, sin importar nada, sin pensar que son preguntas que no son pertinentes, no importa que acabe todo. Y me atrevo a empezar yo con el diseño social. Creo que es una pregunta que a muchos nos queda como, ¿cuál es la diferencia entre el diseño y el diseño social? ¿Habría una diferencia? Así que les pregunto a ustedes, ¿qué piensan acerca de eso? Estudiantes, Ana, Camila, Mónica, ¿qué nos pueden decir acerca de estas dos diferencias? Si es que hay diferencias o en qué se unen, que se me jandes ahí, un poco para introducir el tema. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Camila. No sé, me gustaría dar una opinión al respecto, ya que se me vino a la mente un comentario del profesor Cristian, del Natadeo, y es que todo diseño es social, pero no todo diseño es pensado desde lo social o desde lo crítico. Entonces, pues, es una gran diferencia porque todo diseño afecta a la sociedad de muchas maneras, pero no todo diseño es pensado desde el principio como un porqué o qué consecuencias va a tener el impacto del proyecto que estoy realizando en la sociedad, en la cultura, en el ambiente. Entonces, pues, para mí esa es la diferencia un poco. Ok, y este, bueno, ¿hay alguien más que quiera complementar con esto del diseño social? ¿Qué es para cada uno el diseño social? Hola, bueno, yo también quiero participar. Me presento rápidamente, yo soy Mónica Borray y vengo en representación de Mochileros por Colombia. Y sí, comparto un poco lo que dice Camila. Quizás en principio el diseño, pues, está diseñado para dar solución a problemáticas de las personas, de la sociedad. Sin embargo, sí creo que, a diferencia del diseño tradicional, teniendo en cuenta como el contexto en el que nace quizás esta disciplina y demás, sí hay una diferencia porque creo que el diseño social le apunta más a cambiar o a transformar paradigmas culturales, cuestionar prácticas, cuestionar formas de pensar, de hacer, visibilizar problemáticas, ¿no? Entonces, siento que el diseño social puede que le apunte a algo mucho más profundo, a diferencia del diseño tradicional, que puede que, si bien, si resolvía una problemática, digamos que ponía quizás al objeto como protagonista. Y siento que en lo social, en el diseño social, el objeto no desaparece, pero pasa a un segundo plano para ser una herramienta, más no para ser el protagonista. Entonces, eso. Ok. Bueno, ya empezamos a hablar de objetos, ¿no? Entonces, lo más importante y lo primordial dentro del diseño social, que sería ya en una palabra, que se les venga una palabra, esto es diseño social. Dentro de la metodología, dentro del proceso de creación, dentro de ella la solución, como un servicio, como un producto en sí mismo, como una interacción, ¿cómo sería esta palabra que tendría que tener todo esto dentro del diseño social? Para mí, y bueno, hablando un poco y participando en el tema que me gustaría escuchar, pues a los chicos que están estudiando en este momento, pues que, como ven, es paraísma y es el padronoma del diseño social. Personalmente, yo siento y creo profundamente que el diseño social engloba como un poco, o está ligado a la innovación social, ¿no? Entonces, la innovación social puede usar herramientas desde el diseño, y el diseño puede usar herramientas desde la innovación social. Entonces, yo creo que están completamente ligadas, y creo que tanto la innovación social como el diseño social no es algo tan tangible y tan expresivo, sino más es como, es como, es un término vivo y en constante evolución, ¿no? Por eso, desde antes, creíamos que el diseño industrial, pues, era diseñar objetos, y ha evolucionado hasta tal modo, hasta tal espacio que buscamos por medio de esos diseños y de esas metodologías, solucionar problemáticas sociales, ¿no? Que es lo que realmente apunta al diseño social. No solamente es solucionar necesidades globales y de usuarios y personas en general, sino solucionar esas problemáticas y esa ausencia de soluciones relacionadas a los problemas sociales que hay en nuestro contexto y en nuestra realidad, por ejemplo. Ok, muy pertinente todo esto. Entonces, para contextualizar mejor y para entrar un poquito más en calor con el tema, vamos a empezar con los proyectos. Entonces, en una primera instancia empezaremos con Camila D'Aleman, egresada de diseño industrial desde el 2019. Entonces, Camila, coméntanos un poco más sobre tu punto de vista ya desde tu proyecto. Bueno, buenos días a todos. Voy a presentar pantalla. ¿Se está viendo? Sí. ¿Ahí? Sí, ahí está perfecto. Es que no, no me veo. Bueno, mi proyecto de grado, pues sí, mi proyecto de grado se llama Breve Historia y Prácticas del Diseño Industrial Social en la Universidad Forgeta de Olozano. Y para presentarme un poco, soy diseñadora industrial, egresada de la Tadeo. El grado fue en marzo del 2020. Bueno, en septiembre del 2018 realicé un intercambio en el Instituto Europeo de Diseño, en Roma, Italia, de Product Design. Y me devolví de enero a noviembre de 2019 para realizar mi proyecto de grado vinculado a la Observatoria de Diseño y Producto. También en agosto del 2019 participé en el primer encuentro internacional de futuros diseños y sures. Y en octubre del 2019 realicé mi ponencia de mi proyecto de grado en la Universidad Autónoma de Coahuila, en México. En diciembre del 2020 también realicé mi ponencia de grado, de mi proyecto de grado en la Universidad de Ibagué, en Casa Abierta. Y pues ya actualmente estoy inscrita a una maestría de ecodiseño. Bueno, para contextualizar mi proyecto tengo un video introductorio. ¿Se está viendo? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. no hay una caracterización del diseño social y carecemos de un modelo local de diseño social, lo cual lleva a que la comunidad de diseño industrial en la Tadeo podría estar pasando por alto las oportunidades laborales que genera el diseño social local. Pues, según estos cuatro libros, generó como un concepto de diseño social que sería una práctica colectiva que propone diferentes alternativas desde y para el territorio, generando un cambio para mejorar aspectos de la calidad de vida de las personas, desaprendiendo el diseño dominante. Bueno, pues los libros son Diseño e Historia de Buitrago, El Diseño de la Periferia de Bonciepe, Design for the Real World de Papanek y The Futuring de Tony Frey. Y la pregunta del proyecto sería, ¿cómo a través de la caracterización de los factores de la identidad y el impacto del diseño industrial social en Colombia en la Tadeo se puede generar una mayor apropiación del diseño, del desarrollo social local del diseño, que es a lo que quiero llegar? El objetivo sería identificar las características del diseño social para aumentar el reconocimiento, valor, apropiación e impacto en la comunidad hacia el posicionamiento del diseño local. Y ya pues el proyecto lo manejó en cuatro fases, la caracterización, los escenarios del diseño en Colombia, las prácticas actuales y el perfil del diseño social local, ya con las metodologías de reconstrucción histórica, técnica de información bibliográfica y documental, narración, argumentación y observacional, con herramientas como abstracts, cartografías, y ya en el segundo semestre realicé entrevistas y toda la producción de ellas. Entonces ya en el trabajo de campo, en el segundo semestre, realicé un audiovisual de la lectiva de Tadeo Lab, que maneja el tema de interdisciplinaridad y temática social, ya que era una lectiva como de todas las carreras de la universidad, con temas como el racismo, la religión y demás, y todo esto lo discutían y lo representaban de forma creativa, entonces era muy interesante porque no era solo diseños y no participaban ingenieros, estudiantes de Derecho, y luego entrevistas a los profesores de la Tadeo, como vieron en el video también, entrevistas del taller Diseños Futuros y Sures, que fue un seminario muy chévere, con profesores internacionales, estudiantes de la Universidad de Ibagué, también pues con Tony Fry y ya pues las ponencias que anteriormente les comenté. En las conclusiones generalmente, o sea, en general llegó como a que los proyectos y según las entrevistas que realicé manejan mucho el codiseño, la colaboración estudiante-estudiante y docente-estudiante al diseñar y evaluar, las soluciones siempre son con varias alternativas y procesos, y el enfoque es la preocupación del factor social, sostenible y ambiental. Pero pues como vieron en el video, la preocupación sigue porque los estudiantes pues como que todavía no ven ese reconocimiento del componente social en los proyectos de diseño. Y bueno, ya la propuesta pues lo que quise materializar fue una muestra itinerante museográfica de cartografías para los estudiantes de diseño industrial en la TAE o de cualquier universidad, de cinco módulos, de manera interactiva y experiencial sobre la investigación del proyecto, creando un posible documento o base de datos que se alimenta del tótem, que es el módulo central, y del trabajo de campo convirtiéndose en un insumo para proyectos posteriores como una red de diseño de todos los diseñadores que puedan entrar. Ya el primer módulo tiene como concepto solucionar, que es el diseño, o sea, como lo primero que investigue es que el diseño comienza como una forma de solucionar problemas formales, entonces ahí está la recopilación histórica de las influencias del diseño industrial en Colombia por medio de una cartografía con línea de tiempo interactiva, que sería este módulo, este cosito. El segundo módulo sería articular, el concepto sería articular el diseño muta al observar la sociedad que impacta articulando cada sistema. Pues acá en este módulo sería como que es el diseño social según las escuelas y movimientos del mundo, con una cartografía, con una interacción análoga, en forma de rompecabezas acompañada de una narración de audio. En el tercer módulo el concepto sería repensar, el diseño se detiene, empieza a analizar el porqué y el cómo con el mismo nivel de importancia. Entonces ahí ya hay un cambio. Serían los referentes de otras prácticas de diseño en Colombia, entonces serían los diferentes puntos de vista de todas las entrevistas que realicé, de todo el trabajo de campo, entonces por medio de cartografías digitales con audiovisuales, interacciones análogas y pues relacionar conceptos colectivamente, que es casi todo de manera colectiva, que es a lo que quiero llegar. Bueno, el cuarto módulo es conectar. El diseño se expande, alcanza otros contextos para conectar con otras miradas. Ya serían las prácticas actuales del diseño social en la Tadeo y a las conclusiones que llegamos de, pues, si en el diseño, si se está realizando, si en la Tadeo, si se está realizando el diseño social o, pues, qué pasa. Y ya sería una esfera digital con entrevistas a, pues, bueno, unas entrevistas. Y ya en el último que sería el del centro, que es localizar, el diseño reconoce su propio futuro local desaprendiendo el diseño dominante. Aquí ya muestro mi manifiesto personal, porque, pues, también el proyecto fue un poco reflexivo y también llegué a un manifiesto ya con un audiovisual de mi reflexión y, pues, las conclusiones de toda la investigación. Ah, no, este es el del centro, el anterior era el quinto. Pero en este, el diseño reconoce su propio futuro local, también es el mismo tema, pero aquí en esta pantalla se muestra como la página web que realizo al final para que todos los estudiantes como que adjunten su proyecto, sus opiniones y puedan alimentar esta red de diseño que sería la que estoy creando. Esta sería el modelo de la plataforma de la página web. Pues, acá voy a poner toda mi investigación, el trabajo de campo y también, pues, una parte para que una fuente de información para próximos proyectos. Esta fue mi entrega final, más o menos como quedó, sería la maqueta de toda la muestra itinerante. Bueno, y ya, pues, les quería leer como un poco el manifiesto que fue ideado de varios profesores, estudiantes y distintos contextos que quieren un cambio común para un mejor futuro del diseño, de la calidad de vida y del país mismo. Entonces, sería como primero, identificar primero el porqué de cada proyecto antes del cómo, generar su propia posición crítica para cada proyecto que va a generar un cambio. Tercero, incluir a las personas a las que va a dirigir el proyecto mediante la empatía y la metodología. Cuarto, analizar el territorio con los mismos habitantes para diseñar desde y para el contexto. Quinto, implementar los materiales sostenibles y la reducción de ellos. Sexto, incluir los objetivos de desarrollo sostenible en cada proyecto de diseño. Séptimo, alimentar esta red de diseño creando conexiones hacia un diseño por y para todos. Octavo, valorar la opinión diversa y trayectoria del otro para así compartir e intercambiar conocimiento. Noveno, respetar la cultura, tradiciones, maneras de pensar y el medio ambiente. Y decimos, reconocer las oportunidades del diseño social local para aportar a su crecimiento y divulgación. Y listo, muchas gracias. Bueno, a mí sí me ocurren mil y una preguntas, pero ¿los estudiantes tienen alguna pregunta? ¿Qué les pareció? ¿Cómo les pasó? ¿Tienen alguna duda? Bueno, y mientras alza la manita o se atreven a participar, yo sí tengo una pregunta y es ¿qué dificultades ves como egresada para continuar este proyecto? Bueno, pues ya llevo un año más o menos de egresada y preciso con todo este tema de la pandemia y demás. Pues si uno antes de egresada como que sufría buscando trabajo y como seguir su carrera profesional es difícil, pues ya con la pandemia fue mucho más difícil. Los problemas económicos y demás como que me desconecté de mi proyecto como que fue no, tengo que buscar otro trabajo tengo que, no sé qué entonces no me enfoqué en lo que era importante como que ya estoy cayendo en cuenta otra vez y pues otra dificultad sería que no tengo o sea, sería chévere tener un apoyo digamos de algún estudiante que le interese el tema o de otro diseñador para poder seguir el proyecto que me parece muy interesante si se puede lograr pues ya ahorita todo de manera digital sería como también más fácil hacer la muestra digital o no lograr otra manera de hacerlo pero pues sí esas son las dificultades que veo yo. Bueno, ya nos dijeron que necesitan estudiantes o diseñadores para apoyar este proyecto entonces es toda una invitación y bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir de tu proyecto? Llegaste a esta etapa ¿cuál es la siguiente? ¿Cómo lo ves? No sé, como ahorita pues ya tengo que aterrizarlo más como que antes era muy de un proyecto académico como un supuesto un render no sé qué pero pues ya es como el paso de que vamos a hacer de verdad como prosigue pues por eso digo que necesitaría apoyo porque un proyecto o sea, siento que mi proyecto es muy grande para hacerlo sola entonces pues sí tengo varios amigos que les interesan en mi tema pero pues sí sería como materializarlo más un poco ya yo creo que de manera digital primero y ya pues la manera de materializarlo físicamente y ya pues ya llevarlo como a varias universidades porque la idea pues principalmente es para los estudiantes de la tarea de diseño o de los estudiantes en general pero mi idea sería como de toda Latinoamérica llevar el proyecto a cualquier universidad porque digamos en la ponencia en México cuando yo lo presenté ahí los estudiantes me decían sí, yo también pienso lo mismo estoy haciendo mi proyecto como que con un enfoque local muy mexicano muy de su cultura de como de ayudar también en su propia sus propios proyectos o sus propios problemas entonces como que no soy la única pensando acá en Colombia eso sino que pues ir a otro país y que piensen lo mismo es muy importante entonces como que todos estamos conectados los estudiantes de diseño entonces me gustaría como así ampliarlo a todos los países que se pueda claro que sí yo creo que es la idea de todos cuando realizamos un proyecto que se expanda y que tengamos reconocimiento tanto del proyecto como de uno siendo el autor de este proyecto bueno vamos a seguir hablando sobre el diseño social muchas gracias Camila con Ana María Rey cuéntanos ahora tu proyecto bueno como van hace mucho que no estoy en este ámbito académico desde que me gradué muchas gracias a todos por estar acá les voy a hablar un poquito de cuál fue ese paso mío hacia el diseño social y cómo lo lo pude hacer por medio de del observatorio y por medio de la universidad me presento yo soy Ana María Rey soy diseñadora industrial de la Tadeo Lozano después de pasar por varias universidades me gradué hace también más o menos un año no menos un año creo que fue el año pasado en este momento estoy cursando una maestría en dirección y gestión de proyectos para como ampliar los conocimientos que tengo sobre sobre el diseño social y sobre la gestión de proyectos explícitamente hablando de proyectos sociales porque realmente lo que encontré a lo largo de mi proceso académico lo que realmente me llena más allá del diseño del producto y el diseño como lo vemos o como lo hemos visto a lo largo de los años y eso lo pude encontrar en la universidad Tadeo Lozano lo cual me hizo como inspirarme y volver a enamorarme de mi carrera porque estaba la verdad completamente perdida sobre si el diseño industrial realmente era lo que yo quería ser como como persona porque la verdad es que no se me daba mucho el diseño de producto entonces sentí un vacío existencial y llegué a un momento de crisis que pude solucionar y pude encontrar como una inspiración cuando ingresé al observatorio de diseño de producto y gracias a ese ingreso al observatorio pude encontrar la forma de aplicar mi disciplina a lo que realmente yo quería ser como persona entonces por medio del observatorio y de la universidad hice mi trabajo de grado que se llama o se llamó Wounapur tejido de Shakira como técnica de preservación de memoria por la mujer indígena Wounan este proyecto lo hice pues como ya saben vinculados al grupo de semillero de investigación de pensamiento y diseño de la universidad y también desde el observatorio de diseño pero toda esta idea de la creación de este proyecto tuvo como inspiración un proyecto personal que se llama Mochileros por Colombia junto a otros jóvenes que más adelante van a conocer junto a Mónica Borrell con la que tuve la oportunidad de estudiar en la universidad javeriana porque también estudié diseño industrial en la universidad javeriana después entré en una crisis existencial y me fui del país fui a estudiar en Argentina en la universidad de Palermo también diseño industrial entré en una crisis peor porque ahí sí el diseño de la universidad de Palermo estaba muy enfocado en el diseño de producto entonces tomé la decisión de devolverme y de ingresar a la Tadeo porque creía que en esa universidad había encontrado como estas formas y realmente sí las encontré Mochileros por Colombia pues ya más adelante lo van a conocer somos un colectivo de innovación social y de turismo comunitario nuestro inicio tuvo como lugar el Chocó y este proyecto en especial inició o se inspiró gracias a a las visitas que pudimos hacer con este proyecto a un asentamiento indígena que se llama Bonampur en Quibdó, Chocó ellos son un grupo una etnia indígena que se asentó en la ciudad de Quibdó por culpa del desplazamiento forzado y en esta investigación que inicié desde un poco antes de iniciar esta tesis junto a las visitas que hacíamos con Mochileros por Colombia pude evidenciar muchísimas problemáticas sociales explícitamente enfocadas a la cultura y a los valores culturales de la comunidad entonces con esta investigación pude encontrar que pues muchas de las poblaciones indígenas en especial la comunidad Bounan es víctima del extranjerismo y esto hace que pues existe una pérdida del idioma y la estructura de esta comunidad que es el Womeo o Mausmeo que es propia de esta cultura entonces también ellos son víctimas del desplazamiento forzado y esto implica que se pierda ese patrimonio cultural y esa relación con el territorio que ellos tienen que pierdan esos rituales ancestrales como comunidad por esa pérdida y ese rompimiento del diálogo de saberes entre los miembros de la comunidad y eso implica entonces una aculturación y unos cambios culturales por ese contacto de las comunidades pues con otras etnias y con otros grupos sociales y esto en relación o en conclusión genera una problemática grandísima y general que es el desconocimiento de las técnicas artesanales como valor cultural de esta comunidad que infieren en la pérdida de ese patrimonio cultural de esta comunidad y esto pues se replica en muchas comunidades indígenas a lo largo del país entonces para poder desarrollar este proyecto y mi tesis de grado pues creo unas variables para poder hacer toda esta investigación y todo este desarrollo del proyecto la primera era analizar la artesanía y la cosmogonía bobnán entender cuál es esa conexión de la comunidad con el desarrollo de esta práctica artesanal por medio de los símbolos y de los signos también una de mis variables más importantes era la mujer indígena y la relación de la mujer indígena y la artesanía la mujer en ese papel de conservadora y de perpetuadora de los saberes culturales de esta comunidad otra de estas variables era pues entender cómo era la técnica artesanal de la comunidad como una de las manifestaciones tangibles de esa identidad cultural que ha sobrevivido pues a lo largo de muchos años entender también cuáles fueron como esas causas para esa pérdida cultural pues que es por culpa de ese desplazamiento forzado y esa vulnerabilidad cultural que implica ese desplazamiento forzado que restringe las prácticas ancestrales por culpa pues del desplazamiento de actos violentos y también entender cómo la apropiación del conocimiento en estas comunidades puede ser como una de las maneras o uno de los ejes para para buscar el reconocimiento y la conservación de ese patrimonio entonces esas eran como mis variables por las cuales yo desarrollé el proyecto en esta comunidad acá hay una foto del asentamiento y del trabajo y de una de las visitas que hacemos junto a Mochileros en esta comunidad y planteé un objetivo general de esta tesis que era un poco arriesgado y que consultaba con mi directora de tesis que fue Johanna y Edgar Patiño sobre el alcance del diseño industrial relacionado a estas temáticas y cómo podía involucrarse y cómo podía relacionarse entonces me atreví a crear un objetivo bastante ambicioso que era generar un modelo de articulación de ese conocimiento a través de herramientas de sistematización participativa obviamente involucrándolos a ellos y siendo un modelo bastante co-creativo para poder reconocer ese patrimonio cultural y conocer realmente cuáles son esas técnicas artesanales que se han perpetuado a través del papel de la mujer ¿no? entonces lo que teníamos que hacer era identificar esas prácticas y cuál era el rol de la mujer en esa perpetuación del conocimiento diseñar desde cero o herramientas participativas que me permitieran a mí almacenar ese conocimiento que hay detrás de ese arte y de esa artesanía y ese conocimiento cultural y finalmente generar un modelo que articular ese conocimiento desde el diseño para poder reconocer el patrimonio cultural de esta comunidad este patrimonio cultural indígena entonces para la investigación usé bastantes herramientas investigativas pudo usar como la observación participante no participante algunas herramientas de etnografía de participación prolongada descripción reflexiva escuchar sus relatos escuchar sus historias de vida para tener esa percepción directa de las actividades y el diario vivir desde la comunidad ¿no? entonces tuve una inmersión cultural de más o menos una semana cada tres meses una semana y media cada tres meses para poder hacer esa observación de la comunidad para entender un poco su cosmogonía y cuáles eran sus relaciones personales y sus relaciones entre su territorio y entre su comunidad ¿no? entonces encontré cosas bastante interesantes la creencia desde la comunidad desde donde se creó el universo a quien creen cuál es el creador de la tierra cuál es el creador y el padre como tal de esta comunidad y encontré que para ellos existen cuatro mundos un mundo donde está el padre mayor que para ellos el padre mayor se llama Macaipoman que es el creador del mar de la tierra y de los árboles y en general de toda la tierra el mundo de su hijo Ewondan que le pidió a su padre crear humanos para no estar solo en la tierra el mundo donde están los habitantes de la comunidad Ewondan y finalmente el mundo de los que viven abajo de la tierra que son estos personajes y estos seres que habitan en el mundo pero no son visibles entonces esto también me permitió entender como ese papel de la mujer y cuál era su labor y su rol dentro de la comunidad y resultó me pude dar cuenta que el rol de la mujer en esta comunidad es vital porque está en ella el papel de prolongar esos saberes y esos conocimientos hacia otras generaciones pude investigar un poco cómo se relaciona ese rol de la mujer con los símbolos y los signos que ellos usan dentro de su tejido de Shakira y cómo todas las prácticas culturales que ellos tienen también se relacionan entre sí como la cultura corporal donde usan símbolos y signos que también usan en el tejido de Shakira y también sus vestimentas entonces pude como analizar todas esas relaciones en términos simbológicos sobre cómo ellos hacían o tenían estas prácticas culturales dentro de la comunidad para poder desarrollar lo que yo quería que era ese modelo de articulación de ese conocimiento usé varias metodologías y varias herramientas que creo y me he dado cuenta en este momento que ya estoy en mi labor profesional que son muy importantes tenerlas en cuenta para poder hacer esa investigación y esa co-creación y poder crear proyectos que realmente sean co-creativos con las comunidades que fueron como las cartografías las metodologías participativas comunitarias de acción participativa cartografías sociales y culturales la reconstrucción como tal de las prácticas los informes de experiencia entonces esto lo que me permitió fue tratar de generar un aprendizaje colectivo para poder que permitiera ese análisis crítico de esa práctica artesanal con la participación de la comunidad no como yo como expectante sino como co-creadora y involucrándonos a ellos en todo el proceso entonces para poder cumplir todos estos objetivos de esta investigación y de esta texis pues creé una base de datos para poder sistematizar toda esta información de acuerdo a las variables de territorio de género de práctica artesanal y cultural para entender cómo estos ejes y estas variables se relacionaban entre sí y me pudieran dar como un mayor un mayor visual de lo que era como tal esa práctica cultural en relación a todas sus prácticas generales entonces creé esta base de datos para poder analizar las variables y correlacionarlas para entender dónde podía yo co-crear con ellos este modelo de sistematización participativa que propuse después entonces creé este modelo de gestión y sistematización participativa con el objetivo de primero conservar y articular el conocimiento de esta práctica cultural aportar al desarrollo de la práctica a través de esa retroalimentación del conocimiento entre ellos entre esa participación comunitaria promover el empoderamiento comunitario en torno a esta práctica cultural y a la construcción de tejido social por medio de ese intercambio de conocimiento que se daba en esas actividades y aportar a la cooperación y capacidad organizacional de comunidades a través del desarrollo de las actitudes que ellas tenían en torno a la creación y al tejido artesanal entonces creé esto lo que se trata es que creé de cero una metodología para sistematizar de manera participativa la práctica del tejido de Shakira y esto implica generar herramientas desde cero volver y dibujar cartografías sociales y culturales para crear desde cero nuevas herramientas que me permitieran cumplir esos objetivos que se propusieron en la tesis que se resume en esto entonces es como este es el paso a paso de la implementación de esta metodología de sistematización de prácticas artesanales entonces implica primero un diagnóstico después una caracterización de los miembros de las comunidades después un aporte de primeras ideas por medio de cartografías culturales y el análisis gráfico de los símbolos y signos usados en esta en esta práctica artesanal después mezclé un poco de arte usando cartografías corporales para entender el territorio y la práctica artesanal por medio del cuerpo que habitamos y por medio del cuerpo que habitan la mujer indígena bonán después seguía una práctica individual donde cada artesana o cada artesano creaba una pieza que representara su cuerpo y esa cartografía corporal después esos momentos y esos elementos creados se tejían en conjunto para crear finalmente una pieza artística o una pieza por medio del tejido de Shakira que sistematizara como tal la práctica artesanal o sea el modelo de sistematización resultó siendo un artículo o un objeto tejido en Shakira después hice un corto me traje sobre ese proceso de investigación sobre esa apropiación del conocimiento que se los voy a compartir ahorita por el chat para que puedan verlo y pues para que puedan conocer un poco más acerca como del proyecto y finalmente creé un manual que pudiera como identificar y sistematizar y sistematizar como tal la práctica de tejido de Shakira entonces ¿qué tiene el manual? pues bueno la historia de la comunidad el papel de la mujer en esta comunidad las técnicas artesanales alrededor del tejido de Shakira el rol de la mujer como preservadora de ese conocimiento la explicación de su cosmogonía y la relación de esta comunidad con su territorio actual y con su territorio ancestral también se los voy a compartir para que le echen un ojito y dentro de las conclusiones en relación al diseño industrial como tal y a esa relación y a ese atrevimiento que yo me impuse como para dar mi punto sobre el diseño social y como desde el diseño industrial se pueden generar estos procesos sociales pude concluir que se pueden generar modelos de articulación del conocimiento a través del diseño de herramientas de gestión y sistematización participativa que permitan reconocer y perpetuar el patrimonio cultural entonces se relaciona cómo se relaciona el diseño con las prácticas culturales también pues entre esas conclusiones se pudo ver que la mujer indígena es guardiana y cultivadora de las tradiciones y que en ellas como tal y en la mujer indígena de las comunidades se encuentra ese reconocimiento y esa perpetuación del conocimiento como rol importante dentro de su comunidad como conclusión importante también tuve que a través de herramientas sociales del diseño industrial como tal como las herramientas de las metodologías que anteriormente nombré se puede articular de manera estratégica crítica y reflexiva los conocimientos que guardan la historia y las tradiciones del pueblo indígena como piloto pero que también se pueda aplicar a comunidades indígenas para ese reconocimiento de esas prácticas culturales y que por medio de esas prácticas artesanales y culturales de las comunidades se puede fortalecer el tejido social y se puede brindar o se puede acceder a una reconexión con sus territorios y que puede ser una forma o un método para poder solucionar o mitigar sus problemas comunitarios y sus problemas sociales entonces nada de eso se trató un poquito mi proyecto y eso sería todo les voy a enviar por el chat para que los puedan ver como de manera más explícita los productos que salieron de esta tesis para que los revisen bueno pues muchísimas gracias Ana y yo como siempre preguntas bueno tú dices que un paso importantísimo dentro de este proyecto fue la observación ¿no? la observación de la comunidad para saber las diferentes tipologías y características de lo que tú necesitabas pero digamos que soy un diseñador de ciudad que siempre me ha gustado trabajar con esas comunidades indígenas ¿cuál sería tu recomendación o qué nos aconsejarías para que para que esta forma de acercarnos no tenga como problemas o estos choques culturales no se vean tan tan afectados que realmente no lo haya como sería sabemos que es un tema muy sensible cuando trabajamos con estas culturas entonces ¿qué nos aconsejarías? ¿qué nos dirías? ¿cómo nos acercamos? ¿cómo es esta primera impresión? ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Yo creo que el problema y la visión que tenemos de trabajar con comunidades que es bastante complejo que es bastante difícil las tenemos porque creemos o porque cuando vamos a entrar en contacto con las comunidades tenemos un rol muy invasivo o muy muy individual y muy egoísta y muy egocéntrico en el sentido de que entramos a estas comunidades pensando que nosotros tenemos las soluciones o nosotros tenemos la razón o tenemos la solución a las problemáticas sociales que tienen estas comunidades desconociendo completamente el contexto en el que habitan entonces lo primero que aprendí que es vital en el trabajo con comunidades es siempre tener un rol igual de co-creación de uno a uno donde se entienda que el intercambio de conocimiento es lo más importante que yo no sé más que tú y que tú no sabes más que yo sino que yo tengo unos conocimientos que puedo aportarte y tú tienes otros conocimientos que me puedes aportar a mí ¿no? entonces creo que lo importante desde esa visión es siempre tener un pensamiento co-creativo y bilateral donde se propongan mutuamente y donde no se imponga sino se trabaja en conjunto y creo que ese es uno de los errores que cometen muchas personas cuando trabajan con comunidades que creemos que y a los diseñadores industriales nos pasa mucho que es como que nosotros tenemos la solución a todos porque conocemos de todo y sabemos de todo un poquito entonces yo creo que la visión que debemos tener como diseñadores es siempre co-crear y no creer que tenemos la solución a todos sino dejarnos llevar conocer el contexto hablar desde una perspectiva muy 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 abierta hacia esas comunidades ok bueno para que apunten todos y ¿qué ha sido lo más enriquecedor dentro de los procesos creativos con las comunidades y cómo esto te ha afectado ya a nivel personal que es lo más reenriquecedor lo más nutritivo lo más fructífero que ha sacado de este trabajo de este proyecto en sí a mí esta visita y esta oportunidad que se me dio de conocer a la comunidad me cambió completamente la vida literal yo siempre se lo digo a mis compañeros de Mochileros y a Mónica en especial que Mochileros me cambió la vida y que poder conocer como tal esta comunidad me cambió completamente la perspectiva del diseño industrial y de lo que quería hacer desde el diseño industrial con mi vida entonces me cambió la vida ¿por qué? porque ahora me dedico a eso ahora es lo que hago profesionalmente y es el trabajo comunidades solución gestión de proyectos sociales y y esto me pudo abrir los ojos y y gracias a a la creación de esta metodología y de esta tesis pude tener la experiencia de crear desde cero metodologías que me permitieron tener el trabajo que tengo en este momento y tener un emprendimiento social que gestiona y que crea también desde cero metodologías participativas y co-creativas para solucionar problemáticas sociales entonces no o sea me cambió completamente la vida o sea yo tenía una idea de vida completamente diferente antes de esto y gracias a esto pues realmente en este momento puedo decir que encontré algo que me apasiona como profesional y que me apasiona como individuo ok buenísimo muchísimas gracias Ana por estar aquí comentarnos tu proyecto compartirnos y vamos a dar paso ahora a nuestra invitada externa Mónica Borray que nos también nos nos hablará de un poco que nombraba algo Ana de Mocheleros por Colombia entonces Mónica todo tuyo el micrófono gracias Kimberly bueno yo voy a compartirles pantalla Ana si quieres eso listo ahí ahí ven bien si perfecto super bueno antes de empezar me presento yo soy Mónica Borray soy diseñadora industrial no de la Tadeo de la Javeriana y tengo pues no sé me interesa muchísimo y vengo trabajando en proyectos relacionados con pedagogía crítica con cultura con identidad con memoria histórica soy la directora del área social de Mochileros y también soy coordinadora y gestora de proyectos en una empresa que se llama Nuestro Flow donde diseñamos herramientas pedagógicas y de comunicación alrededor de temas de diversidad cultural y de género entonces voy a contarles un poquito de esta iniciativa de Mochileros que ya igual Ana hizo una pequeña introducción con su tesis bueno Mochileros por Colombia nace a través de un viaje que hicimos convocado por uno de los miembros de Mochileros en ese entonces no nos conocíamos entre todos pero nos fuimos a Quibdó al Chocó y allá hicimos digamos que vivimos una experiencia muy alejada de lo que es el turismo tradicional donde pudimos compartir con comunidades afro e indígenas hicimos nuestro primer mural en la cancha de fútbol ahí estamos Ana y yo en ese primer viaje y pues al terminar fueron como no sé cuatro o cinco días nos dimos cuenta y entre todos hablamos y reflexionamos que pues lo que habíamos vivido queríamos replicarlo y queríamos compartirlo con más personas entonces al regresar a Bogotá nos organizamos y dijimos bueno vamos a sacar esta idea y este emprendimiento adelante y esa es un poco como la historia entonces ya quienes somos pues somos un grupo de jóvenes de diversas disciplinas de diferentes universidades que nos une el amor y la admiración por la riqueza cultural humana y natural que hay en nuestro país entonces lo que hacemos es promover el turismo comunitario como una herramienta de transformación social esto lo hacemos sobre todo en aquellos territorios que históricamente han sido invisibilizados o que no simplemente no nos hemos dado la oportunidad de conocerlos porque preferimos viajar a otros países o a lugares mucho más turísticos que no está mal pero pero lo que nosotros queremos hacer es mostrar estos otros lugares un poco más profundos o menos visibles para la gran mayoría de colombianos y pues del mundo entero además de promover el turismo comunitario pues también nos encargamos de conectar diferentes realidades lo que hacemos es llevar viajeros de sobre todo grandes ciudades pues así lo hemos hecho hasta el momento Bogotá, Medellín a estos lugares donde pues podamos cerrar estas brechas sociales y donde pueda haber una oportunidad de intercambio cultural de aprendizaje entonces para esto me gustaría mostrarles un video de nuestra experiencia en Quibdó pero Kimberly tú me me confirma si se escucha el sonido porfa si no estoy segura claro que sí no 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 se escucha ok entonces voy a si te retiras los audífonos es mejor Mónica para evitar el problema del sonido que se escucha no no Hola. ¿Volví? ¿Me escuchan? Sí. Entonces voy a intentar así. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Por qué cuando pensamos en riqueza pensamos en todo menos en Chocó? ¿Por qué este departamento tan rico tiene el 45% de su población en pobreza y el 90% de las familias en empleos no formales? Hemos identificado en Colombia múltiples comunidades que vienen haciendo esfuerzos titánicos en turismo comunitario. Esto constituye grandes desafíos si entendemos que lo hacen prácticamente solos, sin recursos económicos, sin capacitaciones, sin acompañamiento. Mochileros por Colombia es un emprendimiento que ve en el turismo comunitario una herramienta potentísima para redescubrir nuestro país. Ser conscientes de nuestras riquezas naturales, reconocer nuestra cultura mientras estimulamos la economía local y capacitamos a las comunidades en servicios y productos que nos estimulen a través del turismo comunitario. Afortunadamente, las nuevas generaciones son cada vez más conscientes de estas realidades. Por eso promovemos el turismo comunitario como una herramienta de transformación social para acompañar, impulsar y co-crear iniciativas comunitarias que activen la cultura local y generen cadenas de valor. En 2019, más de 100 personas con mochila se animaron a recorrer por primera vez las riquezas del Chocó. Para que esto sea real, hemos realizado talleres en territorio para la construcción de confianza que han impactado a más de 500 personas. Unidades de los individuos alrededor de la cultura y el potencial que desarrollan para convertirse en destinos fantásticos de turismo comunitario. Bueno, y ya como para cerrar como un poco la muestra de lo que hacemos desde Mochileros, pues quería contarles un poco cómo lo hacemos, en el video mencionamos una metodología y realmente esta metodología es como el pilar de todo nuestro trabajo, entonces lo que hicimos fue desarrollar, realmente yo lo veo más allá que una metodología, es como un espacio de encuentro, de diálogo, de aprendizaje, así como mencionaba Ana en su proceso de investigación con la comunidad Waunan, bueno, eso es lo que intentamos hacer con todas las comunidades y lo que hacemos es co-crear proyectos o servicios alrededor del turismo que respondan a necesidades específicas del contexto y que esté relacionado con su cultura, entonces realmente este espacio metodológico que llamamos Mochileros Lab permite abordar diversas problemáticas alrededor del tejido social o del manejo de residuos, en el caso de la comunidad Waunan un problema de comercialización y visibilización de su cultura y de su oficio ancestral que es la artesanía, y así dependiendo de cada comunidad, pues la metodología, digamos que se adapta a través de diversas herramientas y actividades versátiles para dar solución a estas problemáticas y esto no lo hacemos solo, esto lo hacemos de la mano de los y las viajeras y de actores externos porque lo que nos interesa es articularnos con diversos frentes para lograr un impacto sistémico porque sabemos que pues entre más personas estemos trabajando en algo, pues mayor va a ser el resultado y no nos interesa quedárnoslo solo para nosotros, sino compartirlo y de hecho la metodología también es una herramienta que queremos como compartir para que la gente lo pueda usar y demás. Entonces en estos espacios pues llevamos a cabo como este proceso investigativo de escucha activa donde identificamos necesidades, como les digo, muy puntuales de las comunidades y luego en los viajes, digamos que nos articulamos con los viajeros para hacer acciones muy concretas que estén relacionadas con esa problemática identificada. Todo esto, como les dije anteriormente, pues por un lado trabajamos con la comunidad y por el otro pues nos encargamos de ser ese puente entre diversas realidades, entre los viajeros y las comunidades las personas que viajan normalmente con nosotros son personas que buscan experiencias diferentes a las del turismo tradicional, ¿no? Como buscan conectarse genuinamente con las comunidades, con las culturas y en los espacios que proponemos como de talleres o de acciones concretas que les cuento pues se posibilitan, digamos que estos encuentros. Entonces eso es un poco lo que hace Mochileros por Colombia. Ok, bueno, muchísimas gracias. La primera pregunta entonces que tengo para ti es ¿Qué proyectos creativos han diseñado que respondan a las necesidades sociales de las comunidades? Súper, bueno, para eso voy a volver a compartirles pantalla porque a veces las imágenes son más vicientes. Bueno, el primer proyecto del que les quiero hablar es Waunanchiu, ya Ana pues nos hizo una introducción muy interesante para que entendían el contexto de esta comunidad y con ellos lo que hicimos fue co-crear esta marca de artesanías. Como Ana ya les dijo, pues es una comunidad que fue víctima del desplazamiento forzado y por lo tanto esto generó que no tuvieran una estabilidad económica y se refugiaran de alguna manera en la artesanía como ese modo de generar ingresos. Entonces con ellos, de hecho la iniciativa fue de parte de ellos y nos llamaron para que pudiéramos participar nosotros encantados dijimos que claro que sí y creamos ya todo el concepto, el logo también fue co-creado con ellos y sacamos digamos que la primera colección que se llama Kipar, Kipar significa jagua en más meú y la jagua es un fruto que ellos usan para pintar su cuerpo en algunas ocasiones especiales. Entonces lo que busca realmente esta marca es visibilizar todo lo que hay detrás de la cultura, las historias, los saberes, la práctica como tal, la práctica artesanal, sí, como abrirla al público y mostrarle a Colombia y al mundo como la riqueza que tiene esta comunidad. Otro de los proyectos que hemos desarrollado casualmente con esta comunidad también es un proyecto que entra en el marco de algo que llamamos experiencias mochileras y esto surge en la pandemia y al vernos enfrentados a no poder viajar como lo veníamos haciendo, pues dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿por qué no nos podemos quedar quietos y tenemos que seguir cumpliendo nuestro propósito? Entonces llegamos a la idea de crear experiencias mochileras que son realmente inmersiones culturales a los lugares que viajábamos pero desde casa. En este caso el kit que están viendo en pantalla se llama Ojibdi, Saberes Ancestrales, co-creado con la comunidad, con Ana y con otra diseñadora también como liderando el proyecto y de lo que se trata esta experiencia es un recorrido por la cosmovisión del pueblo waunán. Para ellos existen tres mundos que Ana también ya nos mencionaba un poco y en cada uno de ellos proponemos actividades a través de los sentidos. Entonces hay biche, que es una bebida artesanal para que la prueben, también hay una experiencia con las artesanías y todo está acompañado de un audio que, digamos, va llevando al usuario a través de los tres mundos de la cosmovisión waunán. Y el último del que les quiero hablar pues son realmente nuestros viajes y las acciones con impacto que hacemos en ellos. Entonces, como les venía contando en cada destino, nos interesa acompañar a las comunidades a solucionar problemáticas muy específicas. Entonces, en este caso, por ejemplo, las fotos que están viendo fueron aquí en Quibdó, donde con un grupo de viajeros hicimos una recolección por todo el barrio de basuras y luego hicimos la creación de unos instrumentos musicales. En esa época, si no estoy mal, era en diciembre, entonces era como para acompañar los villancicos y demás. También hemos hecho, esto fue en Quibdó también, en el barrio Obrero, hicimos un circuito de obstáculos para fortalecer el liderazgo y el trabajo en equipo de los niños y niñas del barrio Obrero. En esta también participaron los viajeros y hemos hecho algunos otros talleres de identificación de necesidades. Este fue un proyecto de vida para niños y niñas del barrio Obrero. Entonces, son acciones que venimos desarrollando junto con los viajeros y es como, digamos, que la esencia y lo que nos hace un poco diferentes, digamos que sí, como en el marco turístico. Esas tres son las experiencias, los logros, lo que hemos logrado como con estos procesos creativos en las comunidades. Bueno, y qué pasa si yo como diseñador, todavía sin haber terminado mi carrera, ¿puedo ayudarles a ustedes ya desde el turismo o desde propiamente Mochileros por Colombia, yo como diseñador puedo hacerlo? Claro que sí. Pues ahorita, la verdad, este año ha sido como de muchas noticias y de muchos, estamos abriendo muchas cosas porque precisamente una de las cosas que queremos hacer es fortalecer nuestra red de agentes de cambio. Nosotros creemos que todos tenemos el potencial de ser agentes de cambio y como decía Ana, todos tenemos algo que enseñar y algo que aprender. Entonces, por un lado, ahorita abrimos una convocatoria para un programa de voluntariado, que sí, pues se cierra si no estoy mal, el 8 de marzo, pero además de eso, pues sí, o sea, además de viajar con nosotros, las puertas de Mochileros por Colombia están abiertas para todo el que quiera portar, porque como les dije anteriormente, entre más manos y más cabezas y corazones estén ahí unidos, mayor es el cambio y hemos trabajado con muchos voluntarios, de hecho el proyecto que les mostré de experiencias mochileras fue con una viajera que conoció el proyecto, le gustó y luego la invitamos a participar como tal en el proyecto y ya estuvo en el desarrollo de todo el proyecto. Entonces, las puertas están abiertas para cualquiera que quiera unirse, pueden buscarnos en nuestra página web como mochilerosporcolombia.com o en nuestras redes y allí estaremos más que dispuestos a escucharlos y ver de qué manera nos articulamos. Bueno, pues muchas gracias Mónica, comunidad de ISTA, ya sabemos, invitadísimos todos ya a tres proyectos, así que a participar. Y ya entonces una última pregunta para todas chicas, para todos los que quieran responder. ¿Por qué hay tanto interés entonces en el ámbito social? ¿Y cuántas oportunidades se tiene y tenemos nosotros como diseñadores en Colombia para este diseño social? Creo que ahí están como alzando la mano, la profe y otra. Sí, creo que hay dos personas que levantan la mano. Listo, entonces démosle paso a Jennifer. Sí, claro, mira, la pregunta que yo quería hacer era que cuando no hay turismo, no sé, de la misma forma afecta el lugar donde están ejerciendo el trabajo. O sea, no entendí tu pregunta, ¿cómo en comunidades donde el turismo todavía no se ha posicionado? No, la pregunta es cómo, bueno, Mochileros por Colombia está promoviendo el turismo en esos sectores y lo que hizo la pandemia fue evitar ese turismo por causas mayores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se ve afectado por otras problemáticas más grandes, o sea, que se salen de las manos, y no volvieron a quedar en el mismo lugar donde estaban? O sea, ¿no se podía hacer algo, digamos, para evitar la dependencia del turismo? Sí, eso fue algo que nos abrió los ojos totalmente, y no solo a nosotros, al mundo entero, como ya todos sabemos, y es, pues nada, está asegurado, absolutamente nada. Y el turismo, si no estoy mal, es de los sectores que más se vio afectado alrededor del mundo, y claro, o sea, inevitablemente nos quedamos con las manos atadas durante un tiempo mientras, digamos, llegamos a esta solución de experiencias mochileras, en el caso de Mochileros, que buscaba seguir apoyando económicamente, que es como de las necesidades transversales que hay en estas comunidades, sin viajar, obviamente no se equipara y no es lo mismo, pero es lo que creo que ahí es donde la creatividad se activa, ¿no? O sea, las problemáticas van a estar y siempre van a existir, y vamos a tener nuevos retos día a día, pero creo que ahí es donde la creatividad juega un papel muy importante, sobre todo cuando se ven involucradas necesidades básicas, como comer, como, ¿sí? Como lo que necesita cualquier persona, entonces, no sé, respondiendo a tu pregunta, evidentemente se vieron muy afectadas, y lo que nosotros buscamos desde Mochileros, precisamente, es que ellos puedan generar estos proyectos productivos para que sean autogestionados y no dependan de que Mochileros le lleve 20 viajeros, o de que tal agencia de viajes le lleven los viajeros, sino que ellos tengan los conocimientos y las capacidades para autogestionar los procesos y no dependan de terceros. Ahora, algo como la pandemia, pues sí es muy difícil que cualquier persona pueda hacer algo al respecto, pero lo que está en nuestras manos y como la puesta de Mochileros es que las comunidades sean independientes y autogestoras de sus procesos. Listo, gracias. Profe Johanna, tienes la manita alzada. Sí, 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 es de que me hablo, es muy raro estar en clase sin hablar, ¿cierto? Pero, bueno, realmente no voy a hablar yo, voy a hablar en lugar de varias personas que nos dejaron sus preguntas en las redes del observatorio, entonces lo que voy a hacer es a transmitir esas preguntas. La pregunta número uno la dejó Marcela Natalia Arango Pinzón. Ella nos preguntaba, ¿qué metodología recomiendas para trabajar con comunidad? ¿Esa pregunta es para mí? Para tres, yo creería que para, pero específicamente yo creo que para Ana y para ti, que son quienes están trabajando en comunidad, para Ana y para ti. Ok, bueno, pues nosotras desarrollamos una metodología propia como les contábamos, pero claramente hubo un proceso de investigación y de referentes, y en este momento me acuerdo del diseño centrado en el usuario, design thinking, y la última investigación acción participante. Esas fueron como tres referentes que tuvimos en cuenta a la hora de crear Mochileros Lab. Ah, sí, yo se me había olvidado, qué pena. Igual, o sea, pues la idea en esas partes investigativas, y con la relación de mi tesis, yo usé metodologías de acción participativa y de investigación participativa, y algunas herramientas de etnografía para poder hacer todo este tema de análisis y de sistematización de la información que estaba investigando. Entonces, creo que hay muchas herramientas en esta metodología de investigación, acción participativa, que son muy, muy, muy chéveres, que se pueden usar a la hora de co-crear y diseñar soluciones a problemas. Y si les interesan otras cosas, pues nada, ya saben que nosotros desde Mochileros y desde también desde mi tesis, creamos metodologías de cero. La mía es una metodología de sistematización de conocimiento cultural, que si necesitan pueden usar, está súper abierta para que las usen, me encantaría que lo usaran cuando vayan a realizar sus proyectos. Si alguien interesa, me la pide, yo le mando todo el manual. Y también la metodología de Mochileros Lab, que es la que busca como crear proyectos productivos en torno a comunidades, donde hay herramientas de diagnóstico, de caracterización de comunidades, de identificación de problemáticas, bueno, un montón de cosas que también creo que les pueden servir en el trabajo con comunidad. Perfecto, muchas gracias. Me informa Camila de Aleman que debe retirarse porque tiene otro compromiso laboral. Camila, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por todo lo que le comentaste a las personas que nos están viendo. Gracias a ustedes por la invitación y por crear estas conversatorias tan chéveres. Y ojalá podamos seguir compartiendo cualquier cosa, me escriben, si tienen dudas, o si me quieren, no sé, dejar comentarios. Sí, muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, Cami. Bueno, vamos con la siguiente pregunta que nos dejaron en redes. ¿Qué desafíos han encontrado al realizar este tipo de proyectos con comunidad? Pregunta Sara Molano Pulido. Qué retos. Bueno, yo creo que de entrada uno que mencionaba Ana, y es que uno al principio cree tener como la solución a todo y también ir como con ese rol de salvador o salvadora, y creo que ese es uno de los primeros errores, bueno, es más un error que un reto. Y otro puede ser como tener esa capacidad de ser muy prudente como con los objetivos o los límites y alcances que propone con la comunidad, porque a veces uno, pues en este tipo de proyectos o personalmente, yo me emociono muchísimo y quisiera hacer cosas enormes, pero sí es muy importante como mantener esa prudencia y sobre todo esa transparencia a la hora de comunicarle a las comunidades que pues no todo está en manos de uno, ¿no? A veces uno necesita recursos o necesita conocimientos de otras personas o necesita apoyos de otros actores, entonces creo que ese también es como un reto a nivel como interno de los equipos de trabajo y es saberse poner como esos límites y alcances para poder transmitirlos bien y no generar luego como alguna falsa expectativa con las comunidades. Yo creo que nuestro principal reto y es el principal reto de la mayoría de las personas y esto es el factor monetario, necesitamos obviamente recursos para poder realizar un montón de proyectos sociales e iniciativas y de soluciones problemáticas que no hemos podido hacerlo por ese factor que a veces es bastante complejo porque pues de nuestras manos es bastante limitado lo que nosotros podemos hacer y con nuestros recursos. Entonces el factor de búsqueda de recursos ha sido todo un reto para nosotros para poder crear esta gestión comunitaria que implica visitas al territorio, que implica creaciones de herramientas, que implica, bueno, un montón de variables que dependen de este factor monetario, entonces creo que eso es uno de los principales retos y nada, o sea, uno de nuestras soluciones, pero también que se han convertido en un reto, pues este tema de conexión con las comunidades que a veces se pierden por todo este factor de la falta de estar en el territorio, de poder estar con las comunidades, se ha limitado un poco por todo este tema de la pandemia que se ha convertido en un reto, poder seguir co-creando los proyectos a la distancia, creo que ese ha sido uno de los principales retos, porque dentro de nuestros procesos, la idea está en que los proyectos no se paren, entonces hemos tratado de trabajar desde la distancia con algunos proyectos comunitarios que estamos realizando, y bueno, ha sido todo un reto, pero pues en esa búsqueda de soluciones que estamos. Muchas gracias a las dos, tenemos otra pregunta que ya tiene que ver un poco con normatividad. ¿El gobierno colombiano ha apoyado de alguna forma la realización de estos proyectos? ¿Si lo ha hecho, cómo ha sido? Es una pregunta que nos dejó Lorena Lozano Rodríguez. Bueno, con Mochileros, en una ocasión tuvimos el apoyo del ejército para la entrega de unos mercados que hicimos en Quibdó, que de hecho, bueno, no les hablé de eso, pero hicimos una campaña donde recolectamos 48 millones para entregar durante cuatro meses mercados a las familias del barrio Obrero y de La Soledad. En ese espacio contamos como con el apoyo más que todo logístico y creo que sí, de resto, no hemos todavía articulado alguna acción o proyecto concreto con el gobierno. Y finalmente nos pregunta Estefania Espinosa Cruz ¿Cuál es la mejor forma de acercarse a una comunidad al momento de querer realizar un proyecto de este tipo? Bueno, yo creo que primero hay que hacer como un reconocimiento y una caracterización de las comunidades y de la comunidad donde uno quiere co-crear o intervenir o realizar cualquier proyecto. Y después un tema de sensibilización y de acercamiento y de generación de procesos de confianza con las comunidades donde se implica todo este tema que ya mencioné del intercambio de conocimiento, de sinceridad, como lo dijo Moni, de trabajar uno a uno, de no imponer desde una perspectiva emancipadora y colonial, sino desde una perspectiva de co-creación y de participación comunitaria, porque pues nadie conoce más sus contextos y sus problemáticas que las comunidades, los propios miembros de esas comunidades. Entonces, ser muy receptivos y viajar con nosotros para que conozcan las comunidades. Vale, muchas gracias. Esas eran todas las preguntas que habíamos recopilado en redes. No sé si alguno de los presentes tenga preguntas o comentarios. Yo tengo una pregunta. Me parece muy chévere el proyecto que están haciendo. Me parece súper bacano aprovechar como esas dinámicas del diseño y canalizarlas en hacer intervenciones en la comunidad. Me parece súper bacano. Sino, pues la pregunta sería, ¿cómo visibilizar al diseño en una práctica como la que ustedes hacen? Porque, pues, no sé si con las intervenciones que están haciendo pues se pueda, pues, se pueda como llamar diseño industrial. No sé, no sé si esté en lo correcto. O sea, ¿cómo sería como una manera muy puntual que ustedes podrían decir? De pronto no lo estoy entendiendo de la misma manera. ¿Cómo sería como esa manera puntual que ustedes dicen, ah, vea, esto es diseño industrial y de esta manera aplica en la comunidad? Bueno, eso que preguntas es muy interesante porque cuando yo me gradué yo ya sabía que quería hacer algo relacionado con lo social y me enfrenté como al campo laboral y yo decía, bueno, ¿qué fundación o qué organización social va a querer contratar a una diseñadora? Entonces, digamos que fue un primer choque y ahí entendí que las y los diseñadores somos quienes tenemos la responsabilidad de visibilizar o de, sí, de dar a conocer el diseño como una herramienta de transformación social. O sea, hasta que eso no pase, hasta que no se haga bulla, hasta que no mostremos qué proyectos como los que les mostré ahorita de experiencias mochileras de Waunanchiu hacen parte de los procesos de diseño, pues la gente no va a entender que eso es diseño. Entonces, para mí todo lo que les acabo de mostrar y contar, desde la metodología, pasando por lo de artesanías, pasando por experiencias mochileras y por las acciones con impacto, para mí todo eso es diseño. Ahora, industrial no lo sé. Yo estoy un poco contrariada con ese apellido que nos dieron y lo entiendo por el contexto histórico en el que nace la disciplina, pero yo considero que yo no hago diseño industrial. Sí, yo, esa otra palabra, siento que personalmente a mí, yo no me acomodo mucho con ella, pero sí con diseño. Entonces, como me preguntas acciones concretas, te digo, todas, todas para mí entran desde el diseño y siento que, como te digo, tenemos esa responsabilidad de darle a conocer a la sociedad y al sector laboral, que hace un diseñador y que sí podemos intervenir en acciones sociales concretas. Gracias. No sé qué podría decir para completar la respuesta de Moni. Sencillamente, yo creo que la creación de estos espacios que involucran el diseño y que involucran todo este tema son muy importantes para poder evidenciar la capacidad del diseño y el diseño industrial, porque como disciplina de diseño industrial, pues uno no solamente ve diseño de producto, uno ve un montón, un montón de herramientas, de metodologías, de teoría sobre la creación de procesos, sobre la creación de proyectos, sobre la creación de herramientas, que no se limitan solamente al diseño de producto. Por eso creo que la Tadeo es un ejemplo de implementar esta disciplina desde un ámbito mucho más amplio y más adaptado a la realidad en la que estamos. Entonces, de principio, me parece que están en el lugar correcto. Yo, personalmente, me encanta, y Mónica lo sabe porque estudié con ella en la Javeriana y estudié en otras partes donde en serio, pues no, me veía y no me encontraba. Y yo decía, yo no quiero esto, o sea, esto no es lo mío. Y de principio quiero decirles que están en el lugar correcto que creo que puede darles herramientas que les va a permitir abarcar mucho más en su ámbito profesional otros temas que no signifique ser diseñador gráfico puramente, como nos toca, o le ha tocado a muchos diseñadores industriales, o tampoco, pues eres alguien que se siente detrás de un computador a hacer un render. Creo que va muchísimo, muchísimo más allá, y creo que la universidad da muchos herramientas para salir con las bases necesarias para enfrentarse al mundo laboral en un ámbito más amplio que no sea el diseño de productos o el diseño de, pues el diseño como tal de productos. Yo, en mi experiencia, cuando salí, y hace poco salí, lo que hice, y es un consejo para todos, es abrirme mucho campo y empezarle a hablar del tema hasta el señor Belú. Entonces yo le decía, yo estudio diseño industrial, entonces me decía, ah, ok, entonces, ¿qué es eso? O sea, ustedes diseñan objetos y yo les di a nombre. El diseño industrial es, el diseño no solamente diseña cosas, el diseño diseña procesos, diseña metodologías, diseña proyectos, diseña un montón de cosas porque todo, para mí, todo es diseño, ¿no? Desde el POD, desde el ordenamiento territorial, debería tener un diseñador para poder hacerlo desde lo más básico hasta lo más complejo. Y empecé a hablar y a hablar del tema y a metérselo por los ojos a todo el mundo hasta que pude encontrar un lugar en el ámbito laboral que correspondiera como tal a lo que yo quería hacer como profesional. Sí, porque es un gallo, o sea, como definir en cinco palabras qué es diseño y pues sobre todo nosotros que estamos estudiando diseño industrial, en lo gráfico es un poco más, no sé, más fácil, sí, como más cerrado. Bueno, no sé, pues creería. Pero sí el industrial, estamos en una etapa de ese cambio en donde decir esto es diseño industrial, es un gallo, que uno puede ver desde más diseñando una licuadora hasta alguien como ustedes diseñando unas dinámicas culturales que, uy, súper amplio. Bueno, pero chévere. Muchas gracias. No, yo creo que ese es un problema también de todas las carreras tienen algo, ¿no? Arquitectura, el que hace edificios, diseño gráfico, el del póster, sí, yo creo que eso es como... Y en Berlín lo se ha dado. No, no, y es que, no, y yo también lo he pensado porque me pasó con el diseño industrial, pues yo empecé con diseño gráfico, el diseño industrial, bueno, a mí me gustó, ¿por qué? Yo soy todo lo opuesto a, Ana. Objetos. Oh, entonces me metí cuando después, a medida que estaba en la carrera, de hecho, la clase de teoría fue como la profe diciéndome, diseño industrial no son objetos, hay interacción, hay no sé qué, y yo creo que puedo hacer más aparte de objetos. Entonces, bueno, pero sí, yo creo que todas las carreras tienen como esas connotaciones, no sé, muy mediocres, muy... Y creo que todo el diseño y las artes plásticas, yo creo que también, y se pierde un poco más de oportunidades en cuanto al poder que tiene el diseño en sí, porque, pues, ¿qué pasa? Y nosotros mismos a veces pensamos eso como nos ve las empresas o los demás, ya agentes externos con eso, ¿sí? Hay muchas cosas que no se sabe del diseño y, pues, es cuestión de nosotros también. ¿Cómo nos vendemos? ¿Cómo vendemos la carrera? ¿Cómo mostramos todo esto? Y, bueno, no hay más preguntitas, comentarios, consejos, dudas existenciales, porque si no, entonces vamos a terminar este encuentro con una... ¿Qué? ¿Qué hay? Perdón. Sí, sí. De Karen Lorena Fonseca, yo estaba hablando con el micrófono cerrado, qué pena. Y ella pregunta si hay algún referente que tengan para el diseño de metodologías. ¿Qué referentes utilizaron para sus diseños metodológicos? Pues, yo creo que los tres que mencioné anteriormente, o sea, creo que no dimos como con una herramienta del paso a paso de cómo hacer una metodología, sino que lo que hicimos fue un mapeo de metodologías existentes, las que les mencionaba, design thinking, diseño centrado en el usuario, e investigación acción participativa, y a partir de allí, pues, construimos la nuestra. Sí, total. Y hay muchas metodologías que, pues, no son tan nombradas y que no son tan famosas, pero, pues, que si tú las buscas en el sentido de como metodologías participativas para crear proyectos de innovación social, o si estás involucrado más a otros temas, hay muchas pesis, por ejemplo, como la mía, que se realizaron metodologías desde cero, que pueden ser como un preferente súper importante para crear otras metodologías, y mi consejo es como atrevanse a hacer metodologías, es una experiencia súper, súper chévere, yo, la verdad, cuando me atreví a hacerlo, yo le decía, si esto está pasando, si esto es real, si esto no va a funcionar, pero, yo creo que atrevanse mucho a crear desde cero herramientas que desde su perspectiva puedan funcionar y que les ayude cómo va a concretar esos proyectos que tienen en mente. Listo, si quieren, yo les paso algunas, algunas cosillas de las que trabajamos en su momento con Ana, en alguna de las, acuerden, en alguna de nuestras sesiones y con gusto a mis estudiantes de teoría les comparto algunas cositas. Y, bueno, ahora sí, dejo nuevamente a Kimberly para cerrar el evento. Bueno, pues, entonces, la profe Johanna nos pasó ahí el pin por el chat y vamos a ver qué tanto aprendimos de este encuentro. Pues, es sobre creatividad social, tocamos unos puntos de los que hablamos ahorita y, pues, nada, vamos a jugar y vamos a ver quién, quién sabe más, quién se quedó con las cositas, quién realmente va a tomar esto para su vida diaria. tenemos, denme un segundo y voy a compartir pantalla si les parece para que veamos, para que todos vean el juego mientras van ingresando más personas al juego. perfecto, eso, ya están entrando muy bien, a jugar, a jugar, con lo rico que es jugar, juguemos. No es calificable. no es calificable. Gracias. Listo, somos 22, vamos a empezar, los que quieran unirse del día, ponémonos, empecemos. Creatividad social, vamos jugando. Profe, esperemos un momentico. Laura, Melisa nos está diciendo que... Ah, espérense un momentico. Ay, no sé si lo puedo parar. Creo que no, pero creo que se puede unir. Voy a dejarlo ahí, mientras se une alguien más. A mí no me salieron las respuestas. No, no es que tienen que ver mi pantalla. A ustedes solo les sale la posibilidad de responder. Las preguntas aparecen en la pantalla que estoy compartiendo. ¿Listo? Profe, espera. Perfecto. Bueno. A ver si les gano. ¿Listos? 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 ¿Listo? ¿Hay más gente ahí? Bueno, vamos, siguiente. Uy, ¿quién va ganando? Va ganando, punto. Las metodologías implementadas en los proyectos de diseño cursados en la UTADEO. El rojo, generalmente son foráneas aplicables a nuestro territorio. Azul, foráneas no aplicables a nuestro territorio. Amarillo. Amarillo. Locales desde y para territorio. Verde. Locales desde y para territorio. Uy, 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 estuvo. Vamos a ver. BPR va ganando. Muy bien, muy bien. Siguiente. ¿Qué menos y más necesitaría aplicarse en los proyectos de diseño en la UTADEO? Generar su propia posición crítica para cada proyecto. Analizar el territorio con los mismos habitantes. Incluir los objetivos de desarrollo sostenible. O reconocer las posibilidades del diseño social local. Vamos a ver si son pura genialidad. Uy, muy bien. Catorce. Vamos a ver quién va ganando. ¡Ja! Hanna va ganando. Si ahora no diseñamos objetos, sino servicios, ¿deberíamos dejar de llamarnos diseñadores industriales? Uf, pues está dura. ¿Será que seguimos siendo diseñadores? A ver, a ver. Vamos a ver el podio. Bueno, ganó punto. Quien quiera que sea. Punto. Félicitaciones. Ganaste. Luego va Mojalia. Y por último va Cacacaca. Muy bien. Profe, toca que digas que es calificable para ver quién es el punto. Ah, sí. A ver, ¿quién dice? Soy yo. ¿Quién pone la carita? Le pongo una carita feliz. Bueno. Los dejo entonces para que Kimberly cierre el evento. Bueno, pues primero, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Es un gran placer tener estas charlas que sí nos hace falta. Vemos que el diseño social es un campo muy importante y más dentro de este país, Colombia, donde tenemos muchos escenarios, muchos campos, muchos contextos donde realmente los necesita. Y lo que nombraba Ana en algún momento de que no somos los diseñadores que tienen que estar detrás de un computador haciendo renders. Podemos hacer muchísimo más y hay muchísimas más necesidades que eso. No está mal, pero hay muchos más campos que realmente necesitan a un diseñador industrial y que probablemente no lo saben. Entonces, ya es de nosotros mirar en dónde nos podemos desarrollar más y a quién podemos ayudar. Muchísimas gracias a todos por esto. Esperamos que realmente hayan apreciado y entendido bien este tema de la creatividad social. y que lo apliquen a sus vidas, a sus carreras, a su día a día. Y como la profesora Johanna nos está diciendo, podemos saber más sobre el observatorio. Nosotros también hacemos muchas charlas, entrevistas, podcasts, donde tocamos estos temas y tocamos otros que probablemente no se escuchen tanto o no sean tendencia, pero muy importantes para el diseñador industrial y más en crecimiento como son ustedes de teorías. Y también para uno, uno egresado, pues hace falta también recordar cositas que a uno se le van. Entonces, pues nada, muchísimas gracias, Ana. Eres la única que queda. Y a todos ustedes por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos y gracias, Tofe, por abrir este espacio, la verdad. Me encanta que se empiece a hablar del tema. Tú sabes que yo soy fan de esto. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los que tuvieron cuidado y estuvieron atentos y participaron. Nos pueden escribir a todos para cualquier duda. Camila, que estuvo. Mónica, Ana, a mí. Y pues nada, estamos muy atentos a cualquier evento y esperemos que nos sigan acompañando. Mónica, Ana.